No ha podido el miedo Por mucho que hicieron para urbanizarlo Siguen resistiendo sus árboles viejos Porque aún llegan pájaros a visitarlo Que vienen de lejos Desde alguna zanja persisten las ranas Y hay cosas que están en el mismo lugar Me suelo pegar una vuelta manzana Para recordar Me hiere las siestas algún heladero Cuando el sol de enero castiga mi paz Te corta las tardes de invierno el churrero Y llega y se va Todavía se pasan algún dato urgente Cadena de perros quien sabe de quien Y aún de madrugada despierta el durmiente Cuando pasa el tren Algún gallo insiste en presagiar el día Y hasta se contagian dos desperdigados Cuando los motores duermen todavía Están apagados No ha podido el auto con la bicicleta Ni ha podido el shopping con el almacén Ni los celulares con las medianeras Algo salió bien Algo salió bien Me hiere las siestas algún heladero Cuando el sol de enero castiga tu paz Te corta las tardes de invierno el churrero Que llega y se va Y aún cuando haya muerto el último baldío Y te pavimenten hasta el corazón Habrán tus veredas algún griterío Furioso Y aún cuando la gente se guarde en sus celdas En un aislamiento ya definitivo Con una gomera rebelde y certera Despabilaremos sus techos dormidos Me hiere las siestas algún heladero Cuando el sol de enero castiga mi paz Te corta las tardes de invierno el churrero Llámalo y compras Déjame la palabra Me híde 번 P CHILDRÍNEC Sin Mirabó Sin Urmp Sin Perdón Sin Sin .